Ya estamos de vuelta y hoy vamos a ver qué es lo que nos depara los astros en esta cintura de la semana. Día miércoles, un día en que seguramente todavía estamos esperando el fin de semana o enmendando cualquier error que hayamos cometido durante el lunes o martes. Pero sin más preámbulos, vamos ya para Aries. Para Aries, ¿te gusta experimentar cosas nuevas? Hoy no va a ser la excepción. Vas a empezar a ver cómo tu vida empieza a generar bastantes ideas que necesitas ponerlas en práctica lo más pronto posible. Estas ideas van a llevar a cabo una completa reflexión en tu persona. Vas a empezar a encontrarte contigo mismo y también vas a empezar a ver cómo las personas empiezan a aceptar esas opiniones, esas ideas que vas a generar. Esto te va a traer cosas completamente fructíferas porque te vas a tomar o te van a tomar en cuenta, mejor dicho, en algún tipo de empleo, trabajo, actividad o algún tipo de reunión familiar a la que te vas a involucrar durante este día. Para Tauro, acá tienes que dejar un poco el negativismo por un lado porque continúas como que estando un poco negativo. Ciertamente hay muchas personas que te están, digamos, envidiando de sobremanera y eso pues está provocando a que la vida no te esté sonriendo como tú lo has querido. En cuestiones sentimentales las cosas están bastante mal, en cuestiones laborales también vamos un poquito jalando la carreta como dicen, pero tienes que pensar más en formas positivas para que ese pensamiento negativo quede por completo a un lado. Hay una firma y unos documentos de mucha importancia que están a punto de llegar y también ten cuidado si te piensas en deudar porque más adelante podrías tener algún tipo de problema al no poder pagar esa deuda. Para Géminis, acá en Géminis veo que vas a empezar a tener visitas inesperadas, te vas a reencontrar con personas que hace rato no ves. Tienes que controlar un poquito tu enojo porque podría ser de que por la tarde tengas algún tipo de cólera, alguna persona que quiera irrumpir tu tranquilidad. Entonces toma las cosas de donde vienen y por favor no te sugestiones mucho porque a veces como que también eso te está generando que no camines tan rápido como tú siempre lo has querido hacer. Después de este mal momento por la tarde viene una tranquilidad y viene pues una concentración bastante buena para todos ustedes. Para Cáncer, acá en Cáncer has estado como que muy pensativo, pero también es momento de generar nuevas ideas, es momento de innovar, es momento de salir de la rutina por completo, es momento también de darse un tiempo para ustedes mismos, pueden desestresarse visitando algún tipo de parque, visitando la naturaleza, tener contacto propio con la naturaleza y con la espiritualidad. Ustedes han estado acumulando una serie de tensiones bastante grandes y les está llevando al aburrimiento, les está llevando a pensar cosas que no son, pero eso se debe al estrés. Nadie está haciendo nada en contra de ustedes ni tampoco vienen cosas malas porque a veces estos sentimientos, a veces uno cree de que es una mala racha por la que uno está atravesando y no es así, simplemente es el cúmulo de energía negativa que necesitan sacar mediante un esparcimiento para sus vidas. Para Leo, acá en Leo veo que se va a desatar un problema bastante fuerte dentro de tu familia, podría ser de que algún plato se quiebre o algo, necesitan meterlo inmediatamente en agua para evitar de que esto se desate en un problema bastante fuerte. Acá va a llegar una persona que es ajena a tu familia, podría ser algún cuñado o cuñada, algún vecino incluso, que te pueda llegar a ser algún tipo de problema o meterte en algún chisme dentro de tu casa. Así que está alerta porque eso sí, no está bastante bien para los nacidos en Leo. Para Virgo, acá ya estás como que muy cansado de estar esperando oportunidades positivas, oportunidades económicas, estás como que cansado de que la gente te ofrezca y no te cumpla. Eso sí se debe más que todo a un estancamiento que has tenido, pero para liberar esto te recomiendo de que prendas candelas de color azul para que ese color azul fluya toda esa energía negativa que puede estar rodeando en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos. Vístete también de color azul fuerte porque eso te va a ayudar a romper cualquier tipo de energía negativa que estés acumulando. Para Libra, acá en Libra me aparece que vas a estar bastante dadivoso, me aparece que muchas personas ya saben de que pueden acercarse a tu persona con el afán de que tú les regales o les prestes dinero o les hagas algún tipo de favor. Sí es bueno que sigas así de esta manera porque más adelante pues podrías necesitar tú y vas a tener las puertas abiertas por completo para que pidas los favores que necesitas. Para Escorpión, acá en Escorpión te veo como mucho cansancio físico, como que necesitas también relajarte, buscar un desestrés, irte, no sé, a la playa, a un río, encontrarte contigo mismo de manera espiritual o en la naturaleza también porque has estado bastante ajetreado últimamente y podría ser de que todavía te continúes seguir con esta rutina porque vas a empezar con la realización de unos trámites bastante engorrosos, así que por favor, mucha paciencia. Para Sagitario, en Sagitario veo que vas a empezar a tener sueños premonitorios, vas a empezar a tener también un poco de paz ante todos los problemas económicos, laborales que has estado teniendo. También viene una reconciliación con alguien muy querido de tu familia y esa reconciliación va a marcar un gran paso para tu vida porque los problemas ahora en adelante se van a terminar por completo. Para Capricornio, en Capricornio yo veo que vas a empezar a tener un cambio completamente grande. Este cambio te va a empezar a dar oportunidades también nunca antes vistas en tu vida. Podría ser de que se trate de algún tipo de enmienda que te hagan, algún favor que te pidan, que te deleguen o simplemente vas a empezar a llevar la batuta de muchas cosas. También veo como la ilusión de irte de viaje y ese viaje lo puedes lograr decretando las cosas positivas para tu vida. Todos podemos decretar cualquier cosa que querramos. Simplemente podemos estar tomando agua y pensando en que todo lo bueno que querramos y conforme el agua vaya entrando a nuestro cuerpo, esas ilusiones también van a ir entrando. Puede sonar un tanto a superstición, pero recordemos siempre de que más vale intentar que intentar, ¿verdad? Para Acuario, en Acuario me parece que has estado bastante pensativo, has estado recibiendo bastantes propuestas, pero esas propuestas como que todavía no las has llevado a cabo. Tienes que retomar las actividades que has estado dejando en el pasado, eso sí, porque te habían dado oportunidades que de un momento a otro interrumpiste y esa interrupción puede que más adelante te traiga consecuencias. Así que, por favor, todo lo que has hecho o lo que has venido posponiendo, por favor, reactívalo, vuélvelo a hacer para que tengas una completa armonía contigo mismo y pues no estoy lamentando después esas consecuencias. Y por último, para Pisces. Para Pisces me parece acá que vas a tener un día bastante cansado también. Bien, otra vez necesitas como que la liberación de ese estrés que te está estropeando mucho, porque yo veo que acá como que los Pisces a veces están pensando cosas, pero andan locos y sin rumbo fijo. Esto quiere decir de que quieren hacer mil cosas a la vez, pero lamentablemente por factores económicos o falta de oportunidades no se llega a realizar como ustedes quisieran hacerlo. Viene un cambio completamente grande para todos los nacidos en Pisces, en lo económico, en lo sentimental y en lo laboral. Así que, por favor, Pisces, quítense eso de la cabeza de que están haciendo las cosas mal y ustedes se van a dar cuenta cómo todo va a empezar a fluir de una forma completamente grande. Estas han sido las recomendaciones sociales para este día miércoles. Recordemos que mañana en Guatinística vamos a tocar un tema bastante interesante. Vamos a aprender sobre la forma de cómo curar una mala racha, una forma de curar la brujería con huevos, con hierbas, todo lo autóctono que Guatemala tiene y que mañana lo vamos a compartir con todos ustedes.